Música Respecto a la estadística inferencial La estadística inferencial como les había comentado lo que hace es extrapolar los datos de la muestra hacia la población Dos técnicas básicas La estadística paramétrica y la estadística no paramétrica ¿Cuándo vamos a utilizar la estadística paramétrica? La vamos a utilizar cuando la distribución de los datos tiene una distribución normal cuando la muestra es una muestra aleatoria y cuando tenemos datos cuantitativos sea de intervalo o sea de razón En cambio, en la estadística no paramétrica no hay requisito para las muestras y los datos pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos Siempre es preferible utilizar la estadística paramétrica Y muchas veces se comete el error de utilizar estadística paramétrica cuando la muestra no es una muestra aleatoria Eso lo vemos en casi la mayoría de los trabajos publicados en revistas nacionales Es una muestra obtenida por conveniencia pero le aplican estadística paramétrica Eso es incorrecto porque para utilizar estadística paramétrica yo necesito que la muestra o uno de los requisitos es que la muestra sea aleatoria ¿Qué técnicas tenemos para utilizar la estadística paramétrica? Tenemos la famosa TED-Study el análisis de varianza análisis de covarianza o la correlación de PIRSA Mientras que para la estadística no paramétrica tenemos un número mucho mayor de técnicas Ahí tienen la lista La U de Manguigney Test de Kruskal-Wallis Test de Friedman Correlación de Spirman Para datos cuantitativos Para datos cualitativos El chi cuadrado El test de Fischer-Exact Y el test de Magnima Entonces Esto siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros Y lo vamos a resumir todo el capítulo de estadística inferencial en esta tablita Entonces Esta tablita lo que nos va a permitir es determinar qué tipo de variable perdón qué tipo de prueba voy a utilizar cuando estoy frente a un problema determinado ¿Cómo vamos a utilizar esta tablita? Hay que responder a cuatro preguntas La primera pregunta que hay que responder es ¿Qué tipo de muestra es? La muestra es independiente o la muestra es dependiente ¿Cuál es la diferencia entre una muestra independiente y una dependiente? En la muestra independiente la selección de cada uno de los elementos no depende de la selección de otro elemento Cada uno de los elementos de la muestra como su nombre lo dice son seleccionados de manera independiente Mientras que en la muestra dependiente la selección de una muestra o de un elemento, perdón depende de la selección de otro elemento Ejemplo Si yo estoy haciendo un estudio pareado por sexo si yo selecciono un sujeto de sexo femenino tengo que seleccionar otro sujeto del sexo femenino Si estoy pareando por grupo de edad por cada cinco años si selecciono un niño de cuatro años tengo que seleccionar otro niño de ese mismo rango de edad puede ser de uno, dos, tres, cuatro o cinco años Entonces en este caso la selección de los sujetos o la selección de un elemento la selección de un sujeto depende de la selección de otro sujeto Son muestras dependientes ¿Cuál es el máximo grado de pareamiento? El máximo grado de dependencia Esto se ve en los estudios antes y después En los estudios antes y después estamos frente al máximo grado de pareamiento Porque el mismo sujeto funciona como sujeto control y como sujeto de intervención Entonces en este tipo de de estudios en los cuales estamos con un estudio antes y después este tipo de de estudio este tipo de diseño tenemos el máximo grado de pareamiento La segunda pregunta es ¿De qué tipo es la variable dependiente? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? La variable dependiente en los problemas usualmente es la variable que van a comparar Entonces hay que determinar si esa variable que se va a comparar es cuantitativa o es cualitativa La tercera pregunta que hay que responder es ¿Cuántos grupos se van a comparar? Se van a comparar dos grupos más de dos grupos etcétera Y la última pregunta es ¿Cuál es la distribución de los datos? La distribución de los datos si es normal vamos a utilizar estadística paramétrica y si la distribución no es normal es una distribución asimétrica vamos a estudiar estadísticas no paramétricas Aquí le falta la no agréguenle por favor Entonces en esta tablita además en esta columna vemos todas las técnicas paramétricas y en la otra columna las técnicas no paramétricas Pero en cada una de las filas vamos a tener para cada una de las estadísticas paramétricas la estadística no paramétrica que le corresponde ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una distribución una variable una muestra independiente una variable dependiente cuantitativa Estoy comparando dos grupos y la distribución es normal voy a utilizar la TED Student Pero si la distribución no es normal la prueba que le corresponde es la U de Manguine Igual si la distribución es normal con relación de Pearson si no es normal la estadística no paramétrica es la correlación de Spearman Para el ANOVA el que le corresponde como estadística no paramétrica es el test de Cruz Calhuales Para la TED Student pareado hay una TED Student para datos no pareados o muestras independientes y una TED Student para muestras pareadas La estadística que le corresponde para la no paramétrica para la TED Student pareado es el test de Wilcox y para la prueba F o prueba de Fischer le corresponde el ANOVA de Friedman Entonces esto que parece un poco complicado no es tan complicado aquí vemos un ejemplo se compara la talla promedio entre dos grupos de niños que recibieron distintos patrones de alimentación cada grupo comprendía 25 niños señale la prueba de significación estadística más apropiada para analizar los datos entonces respondamos a la primera pregunta ¿qué tipo de muestra es? ¿es una muestra independiente o es una muestra dependiente? ¿por qué es una muestra independiente? en realidad no nos dicen si la muestra es independiente o es dependiente este tipo de problema es bastante frecuente en los exámenes no nos dicen o no nos dan información para poder responder a esta primera pregunta entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando en el problema no nos dan información para poder decidir si la muestra es independiente o dependiente consideramos a la muestra como una muestra independiente bueno y la pregunta es ¿y por qué? la respuesta es bastante sencilla si la muestra es dependiente necesariamente le tienen que dar el dato en el problema sea de manera explícita o de manera implícita pero le tienen que dar la información en el problema que la muestra es dependiente entonces como aquí no nos dan información para decidir si la muestra es independiente o es dependiente asumimos que la muestra es independiente entonces estamos aquí la segunda pregunta que hay que responder es ¿de qué tipo es la variable dependiente? es decir las variables que se van a comparar ¿qué es lo que se va a comparar? la talla la talla es una variable cuantitativa o cualitativa cuantitativa entonces estamos acá variable de tipo cuantitativa la tercera pregunta ¿cuántos grupos se van a comparar? dos grupos entonces estamos acá la tercera perdón la cuarta pregunta ¿cuál es la distribución de los datos? ¿tiene distribución normal o tiene distribución asimétrica? en los problemas hay tres tipos de datos hay datos explícitos que le van a servir para poder resolver el problema hay datos implícitos es decir no están de manera explícita pero la información está ahí y van a tener datos distractores ¿qué son los datos distractores? datos que son colocados en el problema que no sirven no lo van a utilizar para resolver el problema la función de estos datos distractores es como su nombre lo dice distraerlo confundirlos entonces aquí hay un dato implícito ¿dónde está el dato implícito? que nos va a permitir responder a esta cuarta pregunta ¿cuál es el dato implícito? ¿qué es lo que se va a comparar? el promedio promedio o media ¿cuándo utilizamos la media o promedio? cuando los datos tienen distribución normal entonces eso es lo que tienen que saber diferenciar en los problemas hay datos que están implícitos aquí no les están diciendo que la distribución es normal pero nosotros sabemos que para poder utilizar la media o el promedio los datos tienen que tener distribución normal porque si no utilizaríamos la mediana entonces si están utilizando la media los datos tienen distribución normal si tienen distribución normal tenemos dos posibilidades TED y STUDE o correlación de Pearson ¿cuál de las dos utilizamos? la TED STUDE ¿por qué no vamos a utilizar la correlación de Pearson? ¿cuándo vamos a utilizar la correlación? lo vamos a utilizar lo vamos a ver más adelante cuando en el problema deben de mencionarnos que lo que se busca es una relación o una correlación de las variables si lo que le piden es relación o correlación utilizan dependiendo de la distribución de los datos o correlación de Pearson o correlación de Spirman aquí no me están pidiendo eso no me están pidiendo correlación o relación están comparando la talla promedio de dos grupos de niños entonces aquí la respuesta es T de Studen la T de Studen siguiente ejemplo en un ensayo clínico se comparan las cifras de glucosa en una muestra de sujetos representativa de una comunidad antes y después de la aplicación de un determinado tratamiento hipoglicemiante cuya eficacia queremos comprobar cuál prueba estadística más adecuada para analizar los datos obtenidos entonces la primera pregunta ¿qué tipo de muestra es? independiente o dependiente independiente o dependiente 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 ¿por qué es dependiente? porque es un estudio antes y después entonces estamos acá ¿no? es una muestra dependiente segunda pregunta ¿qué tipo de qué tipo es la variable dependiente? la variable que se va a comparar es cualitativa o cuantitativa ¿qué es lo que se va a comparar? la cifra de glucosa ¿no? la glucosa es cuantitativa entonces estamos acá ¿cuántos grupos se van a comparar? dos grupos en los estudios antes y después se considera a pesar que es un mismo sujeto se considera como dos grupos ¿por qué? porque primero funciona como control y después funciona como grupo de intervención siendo el mismo sujeto entonces se considera como dos grupos entonces estamos acá muestra dependiente variable dependiente cuantitativa dos grupos la última pregunta la distribución de los datos ¿cuál es la distribución de los datos? ¿nos dicen o no? ¿hay información que me permita responder a esta última pregunta? claro pero no la pregunta es ¿la distribución de la glicemia es una distribución normal o es una distribución asimétrica? ¿nos dan información o no nos dan información? no hay información los problemas lamentablemente vienen de esta manera y a veces no hay la información suficiente para poder responder con certeza ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? estamos aquí si la distribución es normal ¿qué tipo de prueba le corresponde? TED estudio de empareado y si la distribución es asimétrica TED de Wilcox entonces solo pueden ser estas dos posibilidades o TED de estudio o TED de Wilcox entonces esta pregunta es una pregunta de examen en realidad está mal planteada falta información para responder a la pregunta pero ustedes no pueden decir falta información tienen que dar una respuesta entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las respuestas ¿qué alternativa tenemos? TED para datos independientes no porque la muestra es dependiente análisis de varianza no porque la análisis de varianza es para muestras independientes desde la TED de estudio en feature para datos apareados podría ser aquí está esta TED de estudio algunos lo conocen como TED de estudio en feature es lo mismo TED de comparaciones múltiples bueno el TED de comparaciones múltiples es un TED que se utiliza cuando en un estudio vamos a comparar múltiples variables infinidad de veces 4 5 6 8 veces no es el caso y la última chi cuadrado cuando utilizamos el chi cuadrado muestras independientes variable cualitativa entonces que es lo que nos queda la c la c la t de estudio en feature para datos apareados algunos términos estadísticos bastante utilizados nivel de confianza a que le llamamos nivel de confianza también se le llama intervalo de confianza es la probabilidad de que nuestros resultados sea correcto esa probabilidad de que nuestro resultado sea correcto por convención es del 95% nivel de confianza otro término bastante utilizado es nivel de significación que cosa es el nivel de significación es el máximo error que estamos dispuestos a aceptar como válida nuestra hipótesis este nivel de significación no es otra cosa que el error tipo 1 o error alfa y la probabilidad de cometer este error por convención es igual al 5% el p valor el famoso p es la significancia estadística es la cuantificación probabilística del error tipo 1 cuál es la diferencia entre el nivel de significación y el p valor el nivel de significación lo establecemos antes de realizar el estudio en el protocolo de investigación ustedes dicen mi nivel de confianza va a ser 95% y mi nivel de significación o mi error tipo 1 va a ser de 5% el p valor lo vamos a obtener después de realizar el estudio ponemos realizado el estudio vamos a obtener el valor de p vamos a cuantificar el error tipo 1 entonces esa es la diferencia entre el nivel de significación y el p valor y por último el poder o potencia del estudio el poder o potencia del estudio es la capacidad que tiene o la capacidad que tenemos de observar una diferencia en la muestra cuando esa diferencia existe en la población lo vamos a ver con más detalle en los siguientes ejemplos más adelante ¿cuáles son los tipos de errores que podemos cometer en estas columnas tenemos el estado real que es desconocido el estado real no es otra cosa que la población entonces los valores como yo les mencionaba en la población no lo conocemos lo que hacemos es en lugar de utilizar la población el investigador coge una muestra y a través de esa muestra va a extrapolar los datos a la población a veces la conclusión del investigador coincide con lo que realmente sucede en la población pero a veces no coinciden y se cometen errores cuando estamos frente a un error tipo uno estamos frente a un error tipo uno cuando en la población la hipótesis nula es verdadera es decir no hay diferencia supongamos que estamos probando dos drogas droga A versus droga B en la población no hay diferencia la droga A es igual a la droga B pero en el estudio en la muestra el investigador llega a la siguiente conclusión rechaza la hipótesis nula si rechaza la hipótesis nula que es la hipótesis de igualdad quiere decir que si hay diferencia la droga A es diferente de la droga B entonces aquí no hay una concordancia entre lo que encuentra el investigador en su estudio y lo que realmente sucede en la población a eso le llamamos error tipo uno o error alfa cuando en la población la hipótesis nula es verdadera y el investigador al aplicar las pruebas de significancia rechaza la hipótesis nula y llega a la conclusión de que si hay diferencias gracias cuando estamos frente a un error tipo dos cuando en la población la hipótesis nula es falsa si la hipótesis nula es falsa aceptamos la hipótesis alternativa es decir si hay diferencia hay diferencia entre la droga A y la droga B esto es en la población pero el investigador no rechaza la hipótesis nula si no rechaza la hipótesis nula llega a la conclusión de que no hay diferencia la droga A es igual a la droga B esto es el error tipo dos en las otras celdas son decisiones correctas cuando la hipótesis nula es falsa hay diferencia y en la muestra el investigador también llega a la conclusión de que hay diferencia es una decisión correcta a esta decisión correcta le llaman poder o potencia del estudio cuando el investigador o cuando en la muestra encontramos una diferencia y en la población esa diferencia existe ese es el concepto de potencia ya ya les había mencionado que por convención el error tipo uno o nivel de significancia es igual a cinco por ciento y el nivel de confianza es 95% ambos son complementarios y deben de sumar siempre 100% cuando el nivel de significancia se reduce el nivel de confianza tiene que incrementarse y de igual manera en la otra columna el error tipo dos por convención es 20% y la potencia es igual a 80% ambos también son complementares y ambos deben de sumar 100% hay que tener presente también de que el error tipo uno y el error tipo dos nunca van juntos cuando un error se incrementa el otro tiene que reducir y esta relación entre los dos tipos de errores le va a poder permitir saber qué es lo que pasa si yo por ejemplo incremento el error tipo uno si yo incremento el error tipo uno qué pasa con el error tipo dos se reduce no porque nunca van juntos si incremento el error tipo uno el error tipo dos se reduce cuál es el efecto sobre la potencia si yo reduzco el error tipo dos que pasa con la potencia se incrementa ¿qué qué pasa si yo incremento el error tipo dos si incremento el error tipo dos el error tipo uno se reduce ¿qué pasa con el nivel de confianza se incrementa entonces hay que tener presente esa relación entre el error tipo uno y el error tipo dos vamos a utilizar un ejemplo medio macabro para fijar mejor los conceptos de los diferentes tipos de error no es exactamente lo que pasa en la investigación pero es muy parecido en la vida real vamos a poner como ejemplo nuestros amigos sido y la chica ¿cómo se llama? Rosario a ver en la vida real Rosario o es inocente o es culpable eso solamente ella lo sabe pero el juez que está investigando el caso al final va a llegar a un veredicto y el veredicto del juez puede ser que sea culpable o que sea inocente vamos a suponer que en la vida real Rosario sea culpable vamos a suponer que en la vida real Rosario sea culpable pero el veredicto del juez fue que es inocente es un error siendo culpable no se va a ir a la causa va a quedar libre pero vamos a suponer ahora que Rosario en la vida real es inocente no tuvo nada que ver con la muerte de decir pero el veredicto del juez fue que Rosario era culpable entonces siendo Rosario inocente se va a ir a la causa esto que pasa en este caso un caso de la vida real pero judicial es muy parecido a lo que pasa en la vida real supongamos que nosotros estamos como le decía probando una droga una droga A versus una droga B en la población estas drogas son iguales no hay diferencia entre las dos pero perdón la hipótesis no es falsa hay diferencia entre las dos drogas en la población la droga A es mejor que la droga B por ejemplo esto es lo que pasa en la población pero en el estudio el investigador dice que no hay diferencia que es lo que puede pasar para los pacientes si el investigador en un ensayo clínico dice que la droga A es igual a la droga B pues simplemente o no usa la droga usa una droga alternativa no va a haber consecuencias para el paciente probablemente haya consecuencias para el laboratorio porque no va a vender la droga pero siendo un error no es un error muy grave a diferencia del error tipo 1 estamos probando una droga A versus una droga B en la población no hay diferencia la droga A es igual a la droga B pero el investigador llega a la conclusión de que si hay diferencia la droga A es mejor que la droga B entonces le vamos a dar un tratamiento pensando que es mejor a un paciente con una enfermedad determinada y esto puede tener consecuencias para el paciente entonces si bien es cierto ambos son errores el error tipo 1 es mucho más grave que el error tipo 2 y es por eso que en los estudios nos protegemos más del error tipo 1 la probabilidad de cometerlo es solo de 5% que del error tipo 2 la probabilidad de cometerlo es 4 veces más 20% ok que del error